Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que la verdad es que ya tenía muchas ganas de hacer porque tengo muchísimas ganas de que llegue el otoño ya de una vez, que esta ciudad siempre hace mucho calor y bueno, es el de mis compritas de ropa y complementos para este otoño-invierno que está viniendo son las primeras cosas que he comprado y las tengo ahí guardaditas esperando ya un poco de frío para estrenarlas y bueno, que espero que os guste y que nada, que si os apetece, os queréis saberlo, que empezamos ya Bueno, pues en primer lugar empiezo por Primark, ¿vale? Me compré este chaleco que yo ya lo había visto en temporada, digamos y bueno, me gustó mucho, pero valía 17 euros y me pareció un poco carito para ser de Primark así que, casualidades de la vida, hace poco cuando fui estaban allí a 5 euros y nada, pues aproveché y me lo compré este es color mostaza, habían algunos otros colores, llevan aquí unos bolsillos y bueno, es así para llevarlo abierto me gusta, no sé, me gusta, me gustó ya en su día con muchitas, no, con muchas chapitas así y nada, está muy muy mono Otra cosa que me compré en Primark es esta Rebeca roja la verdad es que el año pasado me quedé con las ganas de comprar una Rebeca roja yo soy súper fan de las Rebecas en general y bueno, no tengo ninguna roja, no tenía, vaya y me encapriché de una y cuando la vi en Primark y además está tan bonita pues me la tuve que comprar, tiene las mangas así afaroladas con la costura, muy muy bonita de verdad, los botones son preciosos y bueno, me costó 12 euros y me gustó tanto tanto la Rebeca roja que la siguiente vez que fui a Primark me la cogí en este verde tan bonito la verdad es que había un montón de colores preciosos un morado oscuro que me encanta, no sé si picaré con ella y bueno, pero la verde también me pareció tan bonita que me la tuve que llevar no sé si lo he dicho antes, cuestan 12 euros, ¿vale? hay un montón de Rebecas preciosas en Primark, preciosas pasamos a Stradivarius que ya creo que puedo decir que es una de mis tiendas favoritas no sé, siempre que voy cojo algo, es que me encanta y bueno, me compré esta camiseta de un cielo estrellado no sé si lo sabéis, pero para este otoño-invierno se lleva muchísimo el estampado de estrellas y bueno, es anchísima, como podéis ver, tiene una manga larga, digamos y la otra cortita, creo que por aquí se puede ver y nada, uy, que se me cae y la parte del bajo es, uy, es que es difícil de aguantarla y la parte del bajo es así, en pico, ¿vale? del lado de la manga más ancha cae y del lado más cortito es más alto es una chulada para llevar con unos pantalones pitillo o sea, me parece chulísima para ir en plan rockero y me encanta, de verdad que me encanta y me costó 15,95 de Stradivarius también me compré esta Rebeca sí, otra Rebeca ya os digo que lo mío con las Rebecas es amor y bueno, es en un tono así tostadito y lleva unos bolsillos, ahí se pueden ver unos bolsillos y las coderas en las mangas de una especie de polipiel negra y bueno, me gusta muchísimo para combinarla con alguna camiseta negra bueno, me pareció preciosa me costó 25,95, muy larguitas por debajo del culo me gustan mucho las Rebecas larguitas y bueno, que me encantó también y por eso me la compré el paso a Beska, sí, a Beska, increíble, pero cierto creo que hacía años que no entraba a Beska y menos que me compraba nada y bueno, me compré esta camiseta negra preciosa que solo lleva una manga bueno, no sé si se podrá ver todo lo bonita que es es una camiseta anchita negra con un hombro descubierto y el otro con manga es toda a lentejuelas, toda la manga y bueno, me parece preciosa para salir de noche preciosa de verdad cuando la vi dije me la pruebo a ver si me viene me la llevo con los ojos cerrados y cuando vi que me encantaba como me quedaba dije, bueno, me la llevo, pero ya y me costó 15,95 también siento que a lo mejor no se puede ver todo lo bonita que es pero es preciosísima, de verdad paso a Lefty's y sigo con la ropa así de salir de noche y bueno, me compré esta camiseta que es muy sencilla la verdad es de estilo nadador pero lo especial que tiene es toda esta parte que claro, me pondré con alguna camiseta debajo porque esto se transparenta y bueno, es así en un tejido raro, plateado con un mogollón de caída me encanta y por detrás es de algodón normal y corriente me costó 9,99 y me chifla, me chifla me encanta esta camiseta para salir por la noche con un pantalón negro pues genial, queda genial me cogí en Lefty's también esta camiseta negra normal, rollo básica que pone ahí rock en letras así un poco plata y bueno, me costó 9,95 y ya os digo es una camiseta muy normal lo especial que tiene que no sé si lo vais a poder a ver es que el tejido es así veis que es como transparente haciendo como un dibujo también imagino que me la pondré con algo debajo porque paso de que se me transparente la tripa pero me encantó y así en el escote queda súper guay eso no sé, me gustó y me costó 9,95 creo que ya lo he dicho paso aquí a Abby y bueno, me compré este jerseyito finísimo me encanta el tacto que tiene es súper, súper, súper suave y bueno, es de rayitas grandantes y azul es un poco rollo Harry Potter no sé por qué pero a mí me recuerda a Harry Potter y bueno, me encanta este jersey queda monísimo habían de varios colores y bueno, pero este fue el que más me gustó lleva aquí unos botoncitos a ver dónde están aquí lleva aquí unos botoncitos 12,99 me costó y bueno, me encanta me encanta, me encanta y me encanta de verdad que sí también en Kiabi me compré esta especie de jegging es como un vaquero elástico de un color azul bastante oscuro que me gusta mucho no es rollo jegging porque la parte de abajo es anchito ¿vale? es un pantalón recto no es titillo cosa que me gusta más todavía y bueno, con una goma aquí elástica y bueno, son muy normales los bolsillos que lleva todos son de mentira y bueno, que están muy bien y me costó 19,99 estupendo bueno, paso a M&S me he comprado varias cosas en esa tienda la verdad es que están trayendo cosas muy monas y bueno no soy mucho de comprar en esa tienda pero han traído cosas monísimas y bueno, me compré esta tolerita vaquera es cortita es preciosa yo fui a verla y me enamoré no lleva cierres ni nada es para llevarla abierta tiene las mangas acharoladas igual que las rebecas de primas hay acharoladas bueno, sí, así a bombaditas ¿vale? que me gusta muchísimo lleva este detalle en los puños que es una preciosidad me parecen monísimos así en redondo con los botoncitos y bueno, monísima me costó 34,99 es un poco cara es que esta tienda muy barata no es pero monísima de verdad, monísima no sé, me encanta me encanta mucho también en M&S me compré una camisa de estas de cuadros de tipo leñador que se llevan tantísimo este otoño invierno y bueno, me costó 30 euros que también es un poco cara para mi gusto sobre todo porque no sé el uso que le voy a dar pero bueno, me pareció preciosa me encantan los colores el corte para llevarla así arromangada con una camiseta negra o blanca debajo o azul marino no sé, o roja da igual creo que le pega casi cualquier cosa y bueno, es muy mona es muy larguita también así que genial para por ejemplo los vaqueritos estos de Kiabi que son pegaditos así que me gusta mucho también y bueno por último ya y por último en M&S me compré este vestido que para mí es la joya de las cosas que me he comprado de momento para este otoño invierno es un vestido precioso en este estampado es de tela como de algodón licra no sé, es comodísimo lleva las mangas también con su costurita así abombaditas que me encantan y bueno es de estos cruzados yo no sé muy bien eso como se llama creo que se llama tipo pañal o algo así y bueno queda monísimo monísimo queda así cruzadito con su escote es por la rodilla más o menos y me encanta me encanta de verdad este me costó 24,99 creo 25 euros vaya y bueno me parece que le voy a dar un uso increíble este otoño invierno porque me parece precioso tengo unas ganas de estrenarlo que no lo sabe nadie y bueno en cuanto a complementos y eso la verdad es que no he comprado muchas, muchas, muchas cosas pero sí algunas y bueno os las enseño y las primeras que me voy a enseñar son otro de mis de mis amores del otoño invierno aparte de las rebecas que son los pañuelos bufandas fulares y esas cosas os enseño por ejemplo de Primark es que todos los que tengo ahora mismo son de Primark así que os enseño por ejemplo este primero a ver que se me están cayendo todos ahí es una bufanda con estampado de leopard print en rosa gris y negro es preciosa es larguísima me encanta super suave no sé me pareció monísima 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 y bueno me costó 4 euros y me encanta de verdad que sí me encanta tengo unas ganas ya de pañuelos y de estas cosas por favor que ganas me cogí también en Primark dos bufandas de estas que son cuellos vale es que están todo con sus etiquetas y sus cosas de estas que son cuellos para ponerte así que también me encantan y bueno me cogí esta negra que es como un poco calada no sé si se va a poder ver ahí a lo mejor vale y esta color fucsia que pues no es día de caladas como ya más bufandilla tipo normal de lanita y que me encantó el color también y me la tenía que llevar esta me costó dos cincuenta y esta cuatro creo esperad que lo busco cuatro sí señor cuatro eh ahí y por último me cogí un pañuelo que bueno yo tenía digamos la versión de este primavera invierno primavera que era más colorido y el otro día cuando fui vi que lo habían sacado como más de invierno y es este pañuelo a ver si os lo puedo enseñar es este pañuelo es de estos cuadrados para ponerte tal lleva un dibujo como de plumas en morado gris y negro el que tengo yo de este verano es más turquesa naranja pero es exactamente el mismo dibujo y en las puntas lleva plumitas es súper gracioso en las puntas lleva las plumitas entonces tú te lo pones uff como tal que así y se te quedan las plumitas que me encanta y valía 5 euros a mi en su día el otro también me costó 5 euros pero al pasar por caja me cobraron 2 así que maravilloso y os enseño dos pares de sabrinitas vale de zapatitos planos que me he comprado y bueno unos son de la marca Vienti no sé si conocéis esta marca es una marca de calzado española que me encanta me encanta la verdad tengo otros zapatitos de Vienti que son de mis favoritos de siempre y son súper cómodos súper de buena calidad es que no hay nada y son muy caros también eso es lo que tienen que son muy caros estos que me he comprado valían 89 euros ahí lo podéis ver pero los compré en una tienda que desgraciadamente está cerrando porque es una tienda genial de aquí de mi barrio de zapatos preciosa pero está cerrando vaya no están de liquidación total y me los saqué por 26 euros ahora os enseño como son son estas zapatitos son como de piel vuelta por aquí con la puntera a lentejuelas negras mates son preciosas comodísimas preciosas realmente preciosas una ganga por 26 euros de verdad que sí 26,50 mirad ahí está 70% y bueno me da mucha pena que cierre la tienda se lo dije a la chica y eso que yo no suelo comprar allí porque son zapatos bastante caros tengo unos de limión no he pasado que también son mis favoritos no son los de viento y son otros y bueno me da pena que haya cerrado pero mirad que chollazo me he llevado y mi hermana también se compró unos un chollazo total y por último otros zapatitos que me he comprado me los cogí el otro día en Stray Barrios y bueno es que fue verlos y decir están hechos para mí son para mí y son estas sabrinitas de purpurina de colores yo no sé si se va a poder apreciar creo que sí mirad que preciosidad pero que preciosidad son preciosas yo es que las vi me enamoré me costaron 19,95 y bueno me encantan me encantan me encantan me parecen preciosas 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 y bueno pues pues eso y bueno pues eso es todo estas son mis últimas compritas en cuanto a ropa y complementos para este otoño e invierno que como he dicho tengo unas ganas enormes ya de estrenar todo de que haga frío por favor que calor todavía y bueno pues espero que os hayan gustado que os hayan dado ideas por si alguien está pensando en comprarse cosas o bueno si le ha gustado algo decir que prácticamente todo yo creo que todo está en tienda así que lo vais a poder encontrar excepto los zapatos de Vienti claro así que por lo demás pues nada más vaya pelos que llevo que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en uno próximo pues muy muy pronto un beso fuerte a todos chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!